Música ¡Mirad quien ha vuelto! ¡La viejuna! Música En el vídeo de hoy y hasta el final de temporada nos acompaña Pipa, una vieja Springer Spaniel de la realeza británica. Música Esta zona de perdiz deben de andar cerca. ¿Las oís? Música Atento que va a salir. Va Pipa, mueve el culo. Están por aquí, por esta zona. Música 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 Busca ¿Está ahí? Muy bien Muy bien Bien, Pipa Muy bien Muy bien Vaya dos Mira, Pipa Míralas Wow, pocas veces esto, ¿eh? Qué bueno ¿La viejuna? ¡Hala! ¿Caro? ¡Pipa, Ben! Bien, muy bien Bien Vale Seguimos por los lindes y siempre cazando en zonas seguras Otro palpuchero Pipa Pipa Pero, ¿dónde vas, Pipa? ¿Dónde vas? Vaya manta lleva hoy la pipa Dame Muy bien Muy bien ¡Ah, infalible! ¿Qué, Pipa? ¡Oh, de dobletes, eh! ¡Guau! ¡Guau! ¡Vaya día! ¡Ahorrad munición, chicos! Ya está atardeciendo Vamos a cambiar de cartucho Y a ver si pasa algún zorzal Ahí enfrente parece que se están poniendo las botas Vamos, Pipa Haz algo, va ¡Cobra! ¡Va, Pipa! ¡Va, Pipa! ¡Va! ¡Va, Pipa! ¡Dóna, Pipa! ¡Bien, Pipa, bien! ¡Bien! ¡Dámelo! ¡Venga, muy bien! ¡Oh! ¡Qué boca más blandita! ¿Qué pasa por ahí? ¡Buah! ¿Cómo cobramos eso, Pipa? ¡Bien, Pipa! ¡Hostia! ¡Ah! Vamos a ver si lo pillamos ¡Ah! ¡Bien! Esta escopeta vieja viene ya con puntería Y ahora mirad lo que hizo nuestra amiga durante la media edad ¡Guile! ¡Aughtí, Pipa! ¡Gloria 12,000 grados! ¡Pan! ¡Institada! ¡A dosto! ¡A kalbea! ¿De dónde ha salido eso? Puta madre. Casi me cago. No veas cómo va la viejuna, ¿eh? Con plomo del 7. Uff, la viejuna. Esto ha sido todo por hoy. Darle a like si os ha gustado, no olvidéis suscribiros y compartir. ¡Nos vemos en el siguiente!